Grupo Lince de la Policía Nacional trabajará también en las ciudades del interior del departamento. El comisario Jorge González, jefe de Orden y Seguridad de la Policía Departamental, dijo de que el equipo Lince, sorpresivamente, estarán recorriendo las diversas ciudades del interior del departamento. De esta forma, ir combatiendo diversos hechos punibles también en el interior. Bueno, este grupo, el grupo Lince, es un grupo que se ha preparado, un grupo especializado en el combate al delito urbano. Entonces, por de pronto estamos utilizando en la ciudad de Encarnación y en los barrios periféricos de la ciudad de Encarnación, teniendo en cuenta justamente el flujo de personas en Encarnación. Pero vamos a estar incursionando en las diferentes ciudades del departamento. En momentos específicos vamos a establecer días y en forma sorpresiva van a estar visitando las distintas ciudades para un operativo coordinado con las comisarías jurisdiccionales. Ya, ya, ellos están preparados como para sacar de circulación a menores de edad que manejan motocicleta también. O sea, que estamos hablando de varios hechos punibles que ellos están combatiendo. Bueno, debemos resaltar que este grupo cumple la función que todo policía estamos facultados a cumplir. El control de documentaciones de vehículos, documentaciones personales, ya sea el registro, habilitación de los vehículos, menores al mando de algún tipo de vehículo. Son tareas que la policía está facultada a efectuar. Solo que esta gente se aboca neta y específicamente a esta tarea. No se los utiliza para otros fines, sino para justamente el control de vehículos y personas que circulan dentro de determinadas ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias!